El Ejemplo Universal Muy bien, estamos en el piso, estamos de vuelta en vivo y vamos a charlar con los chicos de la Fiesta Provincial del Estudiante porque ya se viene Juan Manuel Berra, me está acompañando, presidente está Vanina Rista del Instituto Pablo Apisurno, David Britos del IPEM y Emanuel Parra del IDC. Vamos a charlar un poquito sobre la organización de la fiesta porque ya estamos en septiembre, ya este fin de semana empiezan a estar los primeros eventos y después, bueno, la presentación en Córdoba el desfile, la noche central, un poquito de todo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas noches, Mateo, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, contame un poquito porque ya ahora, este fin de semana que viene ya tenemos algunos actos. Sí, así es, bueno, parece impresionante cómo pasa el tiempo ya estamos sobre la fecha, este fin de semana como te decía hace un ratito, está la elección de Reinitas empieza a partir de las 14 horas en la Escuela Instituto de Santa Sima Trinidad y bueno, los chicos de primer año realicen el pintado en murales, en la plazoleta acá de la Galera del Mago. Bien. Vanina, ese micrófono para vos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esto de elegir la reina, Miss Reinita en la escuela ¿ustedes ahí participan? ¿El jurado cómo se compone? ¿Están todas las escuelas? ¿Cómo organizan eso? El jurado, bueno, ya está invitado, está conformado por, bueno, varias personas muy conocidas y siempre hay alguna persona de las instituciones de cada colegio y bueno, sí, sí, conformado. Y se eligen varias, ¿no? Porque está mi simpatía, con todo año. Claro, primero, bueno, está Miss Reinita y después se eligen, hay Miss, bueno, Miss Simpatía, Miss Elegancia, hay muchos tipos de... Para que todas las chicas tengan algo. Está bien. Ahora, ¿esa elección en años anteriores no se hacía en la calle, sobre el escenario, o después viene otra elección? No, después la elección de la reina y las princesas, de la fiesta del estudiante. Nada más. Esa se elige ahí, pero sí. Las reinitas ya van, esa noche no participan de ninguna votación, ya van designadas. Sí, sí. Ah, está bien, no me acordaba bien cómo era. Bueno, le pasamos al señor, ¿tu nombre es? Emanuel. Emanuel. Bueno, Emanuel, ¿cómo viene la mano de las carrozas? Ustedes investigan, siguen, participan, bueno, como organizadores, controlan. Muy bien, sí, bueno, el tema de las carrozas lo estamos siguiendo muy de cerca, que es lo de la noche central, la que todas las personas y el público que va esa noche a ver son las carrozas por los hijos, nietos, tíos. Sí, sí, sí. Así que no, pero andan demasiado bien las carrozas. Se nota que le están poniendo un esmero lindo a los chicos y están entusiasmados los chicos más chicos. Y bueno, vamos a ver los grandes, hay que ponerse un poco más con los grandes esta vez para que se sumen a las carros. Bueno, pero de cualquier manera siempre hay una cantidad bastante importante. No, sí, sí, sí. Que eso también es un lindo condimento. En ese sentido, sí, contamos con las... Bueno, David, ¿cómo te va, David? ¿Todo bien? Buenas noches, sí. Bien, David, el tema de... ¿Cómo han estipulado este año el tema del baile? ¿El baile con Trula es el primer evento que tienen? O después hay una estudiantina aparte, ¿cómo es? Sí, el primer evento grande, en realidad, el viernes 17, sería Trula. Trula. Y la estudiantina sería el viernes 24 de septiembre. Ah, bien, bien. Acá me preguntan, y después me contestan, chicos, a partir de qué edad pueden participar las niñas, para mis reinitas. No sé si todavía tienen tiempo a anotarse, si ya se terminó el cupo. Si no tienen la respuesta... No, no, como todos los años pasó, bueno, se manda la invitación a todas las escuelas primarias. A todas las escuelas, ah. La invitación está mandada, pero siempre ese mismo día, este serio pasado, siempre aparece alguna chica más, así que si quieren... ¿Y la edad de primer grado será o de jardín? Yo no sé. Segundo y tercer grado. Ah, segundo y tercer grado. Ahí está, listo, ahí está, para que tengamos... Claro, preguntaba la señora. Bueno, David, sigo contigo. Ahora, el tema del baile, ¿no? Me decís que es el 17. Vierna 17. Ese es con trula. Sí. Ajá, ese se vende en entrada anticipada. Sí, anticipada. Están en los diferentes locales, las 24 horas, vinilo. Bueno, está bien. Y después tienen la noche central. Sí. ¿Y la estudiantina cuándo? La estudiantina es vierna 24 y la noche central sería sábado 25. Sábado 25, bueno, está bien. Juan, con respecto a... Hablábamos contigo el otro día, el valor de las entradas todavía no están estipuladas para el desfile, ¿no? No, para la noche central no está estipulado todavía. Ya la semana que viene vamos a tener cerradito ese tema para que la gente vaya sabiendo. Bien. O sea que, en línea general, nos quedaría por comentar un poquito que el miércoles, el jueves que viene, nos vamos a Córdoba a presentar la fiesta. Sí, así es. Entonces, bueno, estuvimos trabajando bastante duro para poder llegar a tiempo con todos los preparativos de la fiesta y aparte preparar lo de Córdoba. Pero bueno, se logró llegar con todo y esperemos que salga bien. Está todo en marcha. Bueno, ojalá que sí, porque es una linda manera de mostrarse allí, ¿no? En la capital de la provincia. Sí, sí, es una buena manera de promocionar la fiesta y, bueno, de promocionar a los 50 años que ya se vienen. Bueno. Vanina, ¿quería agregar algo más? Te veía con ganas de decir algo, ¿eh? Te daban el micrófono nada más, ¿eh? Esos son los compañeritos que votan, es. Bueno, pero Vanina, invitamos, invitamos a la gente a... Sí, invitamos a todos los chicos a que participen, a las chicas también, que se postulen, que es una linda experiencia. ¿Hay muchas ya anotadas? Sí, hay muchas. Por suerte, sí, es un gran número. Está bueno. Y bueno, y que a toda gente que se quiera acercar a todos los eventos que tengamos, que van a ser bien recibidos. Bien. Y que, bueno, no hay drama, que vayan. Bueno, que tengan mucha, pero mucha suerte, ¿eh? No, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien, que tengan mucha suerte. Bueno, vamos con algunas tanditas sueltas que creo que me quedan por...